Rosita de abril Capullo febril Flor primavera Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Son tantas las luces que sueño Que eres mía Son tantas las luces que sugero Al despertar donde no estás Rosita de abril Mujer tropical Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Rosita de abril Rosita de abril Muñeca sensual Muñeca sensual Yo quiero saber si me amas Para adorarte Capullo febril Capullo febril Flor primavera Flor primavera Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Son tantas las luces que sueño Que eres mía Son tantas las luces que sufro Al despertar donde no estás Rosita de abril Mujer tropical Mujer tropical Mujer tropical Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Rosita de abril perto Ven Calvera Mujer tropical Color